Es un gobierno que no apela a procedimientos turbios, es un gobierno que procede de frente, es eso de mandar a hacer interceptaciones a esa gente, a la manera de pintar y lograr de este gobierno. Esta es mi gente, confundida, esperanzada en el regreso de alguna alegría, desaparecida, pasan noche y día, esperando una respuesta de aquel que no sabe nada desde su partida. Desilusión, mucha manipulación, de qué me sirve tanta falsa información, sé que los medios de comunicación son financiados por el señor ratón, el que autoriza lo que se transmite, lo que se ve en el noticiero de las 7.15, lo que consumen mi vieja y tu viejo, desayunando, almorzando y comiendo. Es mi tierra, amarilla, como el oro que malgasta el señor ratón con la guerrilla, y qué mentira, tan fingida, la que mantiene hombres en guerra, sea la misma guerra en vida. Dignotizados somos masa en el mercado, una manada controlada, nadie dice nada, el señor ratón mata, roba y miente, pero es que en cuatro años llega uno diferente. Disculpe usted, señor presidente, que le llame ratón delante de la gente. Eso no es culpa suya, eso fue culpa nuestra, por creer en sus mentiras y en su falsa propuesta. Eso no es culpa suya, eso fue culpa nuestra, por creer en sus mentiras. Oye, señor ratón, oye mi hermano, escúchalo. Oye, señor ratón, oye mi hermano, escúchalo. Oye, señor ratón, oye mi hermano, escúchalo. El inteligente y deficiente es el equipo de trabajo del señor presidente Políticos, críticos, místicos, vagos que desaparecen del pueblo, el capital ya Lo transforman en su bienestar, luego les queda el resto de la vida pa' poderlo disfrutar Desilusión, mucha manipulación, ¿de qué le sirve tanta falsa información? Si es que el ejército de esta linda nación son protectores de aquel señor ratón El que los arma, línea, compra y viste, quien patrocina las masacres que en noticia nunca viste Compañero, ¿nunca viste? No les conviene un pueblo deprimido y triste Pa' eliminar a los que siguen en la lista, no se te olvide que el imperio es capitalista Lista la cuartada, lista la trampita, luego la van sus manos con un grupo terrorista Oye, señor ratón Oye, señor ratón Oye, señor ratón Oye, mi hermano Escúchalo Oye, señor ratón Oye, señor ratón Oye, mi hermano Escúchalo Vaya